Presidente Gustavo Petro se despachó por caso Odebrecht. Sobornos a políticos y funcionarios del estado son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia. En el marco del caso, la justicia de Estados Unidos multó en los últimos días a dos compañías colombianas. La sanción que ante la justicia estadounidense impuso a Grupo Aval y a Corfi colombiana en los últimos días hizo que, en la mañana de este domingo, el presidente Gustavo Petro cuestionara la manera en la que se orquestaron los hechos de corrupción en el caso de Odebrecht. El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incursos en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del estado colombiano son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.